Jennifer desde Pozuzo, administradora de negocios internacionales. Ella es anfitriona, 27 años. Viene Mónica. Ella es la candidata número 6. Desde Arcon, Daniela Vega, 20 años. 20 añitos nada más. Y ya es parte del concurso. Estamos en etapa de casting. Ahí está, con un jurado muy exigente. Daniela, muchísimas gracias por haber estado aquí. Te invitamos a pasar con las otras candidatas. Muchas gracias. Ahora sí, siguiente grupo, por favor. Vamos, chicas. Ingresa. Fabiana, Nelly y Pamela. Lucas de Chicas en la Pasarela. Fabiana, arrancas. Vamos. Eso es, Fabiana, 22 años. Desde Surco. Actriz de profesión, practica equitación. Vamos, Nelly. Nelly Palma. Viene desde Ica, directamente hasta el casting. 24 años de estudiante de derecho. 1 metro 72. Y Pamela Palomino, de 23 años. Secretaria ejecutiva. Le encanta el gym. Y ella viene desde Surco. Muy bien, chicas. Fabiana, Nelly y Pamela. Al jurado le pregunto. Fabiana, ¿es parte de la Top Model Soy Yo? En 3, 2, 1. Que lo diga el jurado. ¡Va! No, mira, Lory le dio. Le faltó poquito. Gracias, Fabiana, por haber estado aquí. Muy poco. Y luego, Nelly, que viene desde Ica, ¿será parte de la Top Model Soy Yo? Nos lo dice el jurado. En 3, 2, 1. No. No. El gol dijo que sí, pero no alcanzó. Gracias, Nelly. Y ahora nos vamos con Pamela Palomino. 23 años desde Surco. El jurado nos lo dice ahora. En 3, 2, 1. No. Será para la siguiente. Muchísimas gracias, Pamela. El casting está muy difícil. Ya tenemos 6 candidatas. Vamos con el siguiente grupo. Y ellas son Jennifer, Mónica y Angelín. Bien, chicas. Y ustedes, inician la pasarela. En 3, 2, 1. ¡Va! Vamos, Jennifer. Jennifer desde Posuso. Administradora de negocios internacionales. ¡Rodito! Ella es anfitriona, 27 años. Viene Mónica. Mónica Isamar. Desde Los Olivos, 29 años. Y ahora, Angelín Bustamante. Estudió fisioterapia y rehabilitación. Le encanta dibujar, pintar y su pasión es correr. Tres guapas candidatas. Muy guapas. Tranquila, tranquila. Todo está contemplado. La vuelta. Sí. Vamos a ver. Es el turno de Jennifer. Jennifer, ¿contenta? Sí, feliz de esta oportunidad. Y dije, vi el casting, ¿no? Por redes y dije, ¿por qué no? A ver, exactamente. Lori, ¿te gustó la pasarela de Jennifer? Me encantó. No solo la pasarela, sino ella. Brillaba, brillaba mirando a todos lados. Maravillosa, realmente felicidad. Uy, 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 maravillosa. Mónica, ¿cómo te sentiste? Muy contenta. Muchas gracias por la oportunidad. Y, bueno, esperando todo, ¿no? El resultado. Y el resultado, efectivamente. El resultado. Nicole, ¿te gustó? Me encantó, pero te tengo una consulta. Toda modelo, cuando trabaja, trabaja con marcas y con todo lo demás. Y yo te diría que ya está acá la marca y te quiere para su empresa y te pide que te cortes el cabello y lo tiñamos de otro color completamente distinto al que tienes y el cabello es corto. ¿Lo harías? La verdad que no. Amo todo mi cuerpo. Tengo una buena autoestima, pero la parte que más amo de mi cuerpo es mi cabello. Es natural, solamente, antes de pandemia me lo pinté por última vez, que es lo poquito que se ve. Y después de pandemia decidí cuidarlo más, tratarlo con... Entonces, ¿no lo harías? No lo haría. Muy bien, está bien. Vale la pregunta. A ver, Camila, ¿quién tiene la razón aquí? La empresa que te contrata, la modelo, o sea, ¿quién decide al final? No es quien tenga la razón, sino quien decide. Al final del día, la modelo tiene que decidir si quiere el trabajo o no. Eso depende de la modelo. Claro, porque la propuesta viene del cliente, ¿correcto? Exacto. Y te dice, bueno, necesitamos este, esto, ¿no? Teñirte el pelo, qué sé yo, ¿no? Pero, por ejemplo, Lori, en tu caso, tú tenías el cabello largo, ¿no? Yo tenía el pelo largo y lo corté chiquito. Es la primera vez en mi vida que me lo corto tan chiquito. ¿Y por qué tomas esa decisión? ¿Simplemente por un tema? Porque necesitaba un cambio. Ya. Pero volviendo al tema de cuando una modelo tiene la posibilidad de trabajar con una marca, por lo general la modelo evalúa mucho si es que la marca nos conviene para nuestra carrera. Así es. ¿No? Entonces lo vamos viendo. Uno toma decisiones. Uno toma la decisión, pero también mucho en base a eso. Porque si uno tiene un contrato de 5 mil dólares, el pelo te crece, ¿no? Claro, no. Al fin y al cabo, el pelo te vuelve a crecer. ¿Cuándo me lo corto? ¿Cuándo me lo corto? ¿Cuándo me lo corto? No, pero es una decisión difícil también. Es una decisión muy difícil. De hecho, yo cuando me lo corté dije, no lo podía creer, ¿no? Dije, necesitaba un cambio, pero no podía creer cuán chiquito me lo había cortado y la verdad es que estoy súper contenta. Así es, miren, miren a Lori. Es el nuevo yo. Mira, con su pelo larguísimo. Bueno, más o menos como mi tamaño, ¿no? Y te lo cortaste chiquitito, pero bueno, es un cambio, es un cambio, efectivamente. Gracias. Angeli, ¿qué te llevas de este momento de participar en este casting? Bueno, para mí de verdad es muy importante porque estoy formando una carrera y me parece una grandiosa oportunidad de que el programa haya podido hacer este reality y estoy muy agradecida. Muchas gracias. Bien, comenzamos contigo, es que estamos aquí. Entonces, Angeli, ¿se queda o no en la competencia? Atención, jurado, en tres, dos, uno. Y nos dicen si Angeli es parte. ¡No! Gracias, Angeli. A ver, vamos con Mónica. ¿Se queda o no se queda? En tres, dos, uno. No lo dice el jurado. ¡Va! No se queda, Mónica. Gracias por ser parte. Y ahora, Jennifer, atención, Posuso. Atención. Es parte de la competencia de la Top Model Soy Yo, nos lo dice el jurado. En tres, dos, uno. ¡Sí! ¡Muy bien! Unánime la cosa. Todos han votado por ti. ¡Buenísimo! Todos han votado por ti. Muy bien. Bienvenida, Angeli, para la competencia. Gracias, chicas, por favor. Y ahora nos queda la última participante. Se luce solita. No es cosa fácil. Ella es Lucelia, ¿verdad? Espinosa. Lucelia, ella viene de Guacho, 19 años, y la vemos en la pasarela. Tres, dos, uno, ¡va! Aquí está la representante de Guacho. Ha llegado a las siete de la mañana, directo hasta Pachacamac. Con ganas de cumplir su sueño, de ser parte de este concurso, 19 años. Será nuestra participante, nuestra siguiente participante. Vamos a ver. Bueno, vamos contigo. Estamos listos. Hacen una ventaja y una desventaja, digo yo. Porque te has lucido sola, pero ser la última y estar solita no es fácil. Pero lo has hecho muy bien. Nicole, ¿tú qué dices? ¿Se queda o no se queda? Yo creo que tú estás perfecta para el tipo de cuerpo de modelos mucho más fitness, ¿no? Porque es variable el tema de las modelos. Porque veo que hace mucho ejercicio y se le nota. Lo que a mí me incomoda siempre de algunas chicas es que se hagan acostumbrado a caminar con este tipo de zapato tan cuadrado y tan tosco, que no las favorecen nada y que no les arregla la silueta. Pero para mí igual, ella estuvo muy bien. Bien. Entonces, chicas, llegó el momento de la decisión final. Y enterarnos si Lucelia será parte del concurso. Atención, guacho. Aquí tienen a su representante y veamos qué es lo que decía el jurado. En tres, dos, uno. Lori dice que sí. Camila dice que no. Todo depende de igual. No, no puedo creerlo. Gracias por haber estado aquí. Gracias, Lucelia, de verdad. Bien. Entonces, tenemos a tres participantes el día de hoy. Tres participantes más. Ajá. Que se suman a la competencia. Es decir, tenemos a siete ya, ¿no? Siete. Bien, Lori, la gente se pregunta cómo se inscribe en tu academia. Si le puedes dar los datos. Bueno, nos pueden escribir por Instagram en la página web www.modellab.pe para encontrar todos nuestros cursos. Tenemos desde los cursos básico, intermedio, avanzado y máster. Y también hay talleres de un día para las chicas que no son de Lima, ¿no? Genial, genial, Lori. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Camila. Gracias por haber estado aquí. Gracias, Nicole. ¿Algo que quieran agregar? Nada, nada. Que sigan escribiéndose, que se pongan las pilas, que practiquen mucho y que nunca es tarde para venir a practicar. Muy bien, sí, Camila. Y yo también quiero decir que tenemos que apoyar a Luciana Fuster, que recién se fue a Miss Perú. Entonces, por favor, todos estén atentos a las redes de Miss Perú para que vean todas las votaciones y apoyar a Perú. Bueno, Camila, quiero contarte que el equipo, el programa MQM, la acompañó en su despedida. Ayer, ayer, ayer fue la despedida llena de emoción. Hoy la hemos visto que ya publicó en sus redes, que ya está en el aeropuerto, que ya se va. Wow. Ya está ahí. En vez de, te muestro imágenes exclusivas y a ustedes también, así que no se lo pierdan. Ahora sí, quiero agradecer a nuestras tres candidatas del día de hoy. Bienvenida, Daniela, Alexa y Jennifer. Ya se despiden en pasarela, así. Ellas son parte de la Top Model Soy Yo. Eso es. Si tú quieres participar, vamos a colocar el QR en pantalla. Ya lo tenemos ahí en pantalla. Inscríbanse. Participen. Sean parte de la Top Model Soy Yo. No hay ningún requisito. Solamente tener actitud, ganas. Nada más. Es todo. Cualquiera podría ser parte de este concurso. Gracias, chicas. Lo máximo. .